pero que estáis mirando a queréis que os enseñe los boxers que tenemos pues vamos a ello empezaremos por lo fácil el pack de tres negro para la gente que es daltónica y no quiere complicarse la vida o para la gente también básica que no quiere complicarse la vida pero le quiere poner color negro blanco y gris 5 y si lo que quieres es ponerle color pero solo una mejilla pues en la gomilla mira y pasemos a los packs con algo de color tenemos esta combinación gris granate y azul marino y luego tenemos esta otra combinación que es el gris el negro con esta goma y azul marino con esta goma os los he enseñado de culo y ahora recientemente nos han llegado estos de microfibra y yo os los recomiendo porque son muy suavecitos este primero es así con estampado pero luego en el pack también viene este liso y luego este otro liso con este color tenemos este pack con esta combinación también tenemos este otro también viene uno el primero estampado y luego los otros dos con este otro liso y este otro liso porque pongo esta voz para hablar de las de microfibra no sé porque son sexy 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 no de microfibra también este en azules marinos marinos también bonito y estos tres modelos en junior que te han parecido mis gallinos